Es que yo sin ti ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Ready, go ¡Gracias! 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 Para mí, rocha sexy, te cheta sexy, guacha venir y baila para mí You love how I dip and wine, with you it happens every time My body's lonely, for you only Something about you got me sweating, sweating Baby, I'ma drive you loco, loco Now you got my body shaking, shaking I wanna dance with you all night Hey DJ, bújale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, come with the music, I know she likes it Gotta see it moving, gotta keep dancing Only with me, only with me Hey ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? La gente que le gusta la cumbia Para arriba, para arriba, para arriba, más arriba, más arriba ¡Dónde mi citoyna! Si, 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 sí Si, si De entrego esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo